Cuando te vi pasar Me hiciste recordar Un hermoso sueño De una mujer especial Que existía nada más En mi imaginación En un lindo sueño Y en mi corazón Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te das tu vida el servidor Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te das tu vida el servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía Sin tu amor Te amo, amor y guacarían las estrellas Si lo pides Si lo pides Y no solo es lo único que lo decide Pero veo en tu mirada cosas claras Que me acercan a tu cuerpo y a tu alma Yo no sé que con eso me desarme No sé que con tu calma no te amemos La mano soy para siempre Y que nadie te quite de mi mente Quiero comprender Por qué me enloquece tu piel Y por qué siento algo irreal Tienes que saber Quiero serte por siempre Quiero serte por siempre fiel Para mi eso es algo esencial Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te das tu vida el servidor Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te das tu vida el servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía Sin tu amor Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía Te amo tanto, tanto Viste en mi corazón Gracias por ver el video